No estáis preparados. No estáis preparados. No estáis preparados. No estás preparada. No estáis preparados. Ha llegado Illidan. No estamos preparados. No estáis preparados. Odio tener que admitirlo, pero al final estabais bastante preparados. Quizás no estábamos lo bastante preparados. Tú sí que no estás preparado. No preparados. No estabais preparados. Ahora sí estáis preparados. No estáis preparados. Alguien no está preparado. Alguien no está preparado. No estás pre... ¿Cómo? ¿Te estoy prohibiendo algo? No sabes lo que es desear con todas tus fuerzas. No sé si te pones, meungí muy bien. No sé si te pones. Cuando te pones peligro. No, te pones. Meclaro. No te pones. Te pones. Lecho.